Lo que me da, digamos, miedo o temor es que el Partido Socialista ahora, por ganar votos, está en un escenario de caída en las encuestas a nivel, por tanto, electoral, que ahora esté adquiriendo esa radicalidad de Podemos que parecía... ¿Y eso tiene que esto le otorga votos? Yo creo que lo que intenta... ¿Leyes que van en contra de la sensatez ciudadana? Yo creo que sinceramente es que no saben ellos mismos... Ni tan siquiera benefician a un determinado colectivo. Porque es ilógico, como estamos hablando, para el colectivo feminista, por así decirlo. Es decir, es ilógico desde un punto feminista. Yo creo que sinceramente que está improvisando. O sea, a mí por lo que me ha llegado, Pedro Sánchez está muy descontento con sus asesores, con sus cientos de asesores, concretamente 383 asesores que tiene Pedro Sánchez. El gobierno en general tiene 1.200, más de 1.200, pero concretamente Sánchez tiene 383. Y ninguno le da una idea sensata. Y ninguno le da una idea. Entonces, ahora mismo estamos ante un Pedro Sánchez que está improvisando. Improvisándose, simple y llanamente. Es decir, está intentando favocitar a Podemos, un Podemos que ya está en clave electoral, un Podemos que ya en todo lo que puede discrepa con el Partido Socialista... Pues que rompa con el gobierno, que abandone el despacho en lo que todo... Ah, que pierde el suelo y el coche oficial. Y el Falcon, para irse a Nueva York y esas cosas. Efectivamente. Entonces, claro, están jugando en eso, en mantener el gobierno para mantener los privilegios, no al fin y al cabo, pero también ya están en clave electoral como es más que viente. Y tenemos a un Pedro Sánchez que intenta, de alguna forma, dinamitar ese giro de la radicalidad de Podemos en clave electoral. Lo que más miedo me da, insisto, ya no solamente es la ley trans, sino que este PSOE, que ha girado a la izquierda, como hemos visto en este debate sobre el Estado de la Nación, pues le permita aprobar esto a Podemos. Y sobre todo porque...